Pues es de Perugullo y saben que antes que el sonido llegó al cine la música. En la primera película, las imágenes, pues había un pianista allí dando unas notas. Entonces, esas notas mantenían la tensión del espectador con la melodía que ese pianista iba ejecutando. Actualmente, pues si nos sueltan un diálogo de una película, pues a lo mejor la reconocemos o no. Lo tenemos que ser muy... haberla visto muchas veces. Pero realmente lo que nos hace reconocer las películas son sus melodías. Entonces, vamos a ver cuántas reconocen de este opurrí que vamos a ofrecerles, titulado Film Festival. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!